El Departamento de Cooperación Internacional de Intercambio Académico está a cargo de tres programas, lo que es el programa de intercambio estudiantil, lo que es el programa de movilidad académica y la parte de estudiantes visitantes. Dentro del programa de estudiantes visitantes se ha implementado el programa de mentores de intercambio de UABC, conocido como MIS. Este programa ha cumplido ya dos años y básicamente se trata en la parte de orientar, asesorar a todos los estudiantes que vienen de intercambio a UABC, específicamente en el Campus Mexicali, a través de estudiantes de UABC, ya sea egresados o estudiantes inscritos en UABC. Esto con la finalidad de que los estudiantes que ya realizaron un intercambio estudiantil reconozcan esta parte de voluntariado, de apoyar a los estudiantes y todo lo que ha retribuido la UABC. El programa básicamente consiste en que los estudiantes de UABC les apoyan en su proceso de adaptación de intercambio estudiantil en el Campus Mexicali. Toda la parte académica, la parte cultural, la parte social, la parte deportiva, y básicamente los estudiantes en UABC se convierten en difusores o embajadores de todas las actividades que tiene Mexicali, de todas las actividades que hay en las diferentes áreas y aparte les dan esta orientación para que el estudiante siente ese sentido de pertenencia aquí a la institución. Aunque son estudiantes temporales, pues viven una experiencia, el objetivo es que sea una experiencia grata y de calidad en todos los aspectos. Me llamo Sarina Torres y soy egresada a la Facultad de Arquitectura y Diseño. Mi experiencia durante todo este año fue increíble. La verdad, durante el programa de mentores UABC logras retribuir y contribuir a tu universidad, pero a la vez logras conocer a nuevas personas de diferentes países y entablar amistades. Los invito a que fueran parte de los mentores UABC, porque de esa manera van a lograr entablar nuevas amistades y conocer nuevas culturas. Para todos los estudiantes que desean participar pueden encontrar nuestros datos en Facebook, Intercambio UABC Mexicali, en el Departamento de Cooperación Internacional e Intercambio Académico, que estamos ubicados aquí en el Centro Comunitario del Campus Central. También pueden contactarnos vía correo electrónico, intercambio mxl arroba uabc.edu.mx para cualquier información, duda o aclaración. Nuestra convocatoria ya está cerrada, se abre cada semestre, siempre se abre a finales del semestre, como para noviembre y diciembre, y se hace la selección y en enero se incluye a los nuevos mentores. Al igual también se hace la convocatoria de verano, que está lista como para finales de julio, para que los estudiantes se integren al programa de mentores. Es una experiencia que realmente es vivir el intercambio estudiantil de una manera inversa, así es que los invitamos a que participen y que cada vez se vayan sumando más y marrones internacionales.